Con Yesenia Ten, la primera vez que me la refirieron, yo fui a ver porque yo creo en el Ministerio de la Mujer. Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Me pidieron que reaccione al nieto de Gigi Ávila. Había visto algún videito muy cortito, pero nunca analicé porque tenía miedo de que me duela la cabeza. Pero no, ahí vamos a reaccionar a algún video que estuve viendo. Y no me pareció tan loco, dentro de la locura, digamos. Es como que yo ya al esperar que venga de Gigi Ávila, lo vi un poquito más escuchable. Errado, obviamente, doctrina pentecostal, pero lo vi un poquito más con... No sé, no me sangró el oído tanto. Pero bueno, los invito a que vengan a ver conmigo. Se llama Miguel Sánchez Ávila, el nieto de Gigi Ávila, así que comenzamos. Y es que hoy en día se ha levantado este combo de predicadores que yo, bueno, yo precisamente se los voy a mostrar por aquí. Bueno, este es el Miguel Sánchez Ávila. Este es el nieto de Gigi Ávila. Ya los antiojos están buenos, me gusta. Tiene estilo, por lo menos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que enseña y va a hablar acerca de ciertos pastores predicadores reformados y vamos a ver la postura. Que me parece perfecto que analicen qué es lo que se enseña, que pueda exponer bíblicamente y no que se queden en un sueño delirante del tercer sueño y esas cosas que estamos acostumbrados a ver. Por eso, a ver, vamos a escucharlo. Porque, ¿qué yo voy a hacer? O sea, ellos mismos. Bueno, a ver a quién tenemos acá. Juan Manuel Vaz, Will Graham, MacArthur. Bueno, es los más conocidos que podemos encontrar en las redes sociales. Le pueden confirmar que lo que nosotros vamos a mencionar, esto es lo que ellos predican. Esa gente puede tener algunos mensajes que sean reales relacionados a los apostólogos de la prosperidad, que mayormente, realmente, por eso es que lo siguen. Bueno, sí, se denuncia a las falsas enseñanzas, dentro de las cuales casi siempre están los pentecostales. Que de la misma manera yo vi que él también denuncia a los predicadores de la prosperidad, las falsas doctrinas, que ahí hasta podríamos estar en común. Por ejemplo, decimos, un Guillermo Maldonado, yo sé que hasta él creo que lo cuestiona y sus enseñanzas, y los protestantes, los reformados también. Entonces, en ciertos puntos habrán alguna similitud, pero vamos a ver que doctrinalmente no va a haber afinidad en muchas cosas. Pero lo bueno de esto es que él la está analizando desde su punto de vista de su denominación pentecostal, que aunque él dice que no es pentecostal, por los frutos lo reconoceréis. Pero está bueno que analicen. Esto es lo que me gusta de las otras religiones. No quedar con que yo soy la única religión perfecta y que los demás son todos falsos, menos yo. Muchos caen en eso sin mostrar ni justificar en qué se cree. Porque ellos denuncian estas cosas que hacen los apostólogos de la prosperidad. Y ahí, bueno, yo les tiro la toalla y les digo que en esa parte están bien, pero ustedes también tienen doctrinas de error. Ahí vamos a ver cuáles son las doctrinas de error. Ahí vamos a tratar de analizar. Entonces, como esta gente aquí, ellos se la pasan regañando a todo el mundo. El de la izquierda, Juan Manuel Bass, y este otro que siempre está mano a mano con él, creo que es irlandés, el señor Will Graham. Ellos dos son conocidos, bueno, de los otros días, porque yo realmente nunca había escuchado de ellos. Pero apenas me pasó justo como con Yesenia Ten, que cuando me lo refieren, yo vengo a escuchar una palabra a ver qué dicen. Y lo primero que estos hombres están predicando es un disparate confundiendo segunda venida visible porque no creen en la profecía del arrebatamiento. Bueno, ahí ya está confundiendo y ahí ya está apuntando nuevamente al enfoque de lo que es las enseñanzas de estos movimientos. El rapto. Ay, dale, ya. El rapto, el rapto secreto. Ya viene Cristo, viene ahora Cristo. Y dale, y dale, y dale. Bueno, lo que tiene que entender este hombre es que en el año 1830 nace una teoría donde Juan Nelson Darby empieza a enseñar como una nueva revelación de que Cristo no va a venir en su segunda venida, como lo dice la Biblia, que eso se llama arrebatamiento. Y en eso sí creemos, en eso sí cree Will Graham y en eso sí cree Juan Manuel Vaz, en el arrebatamiento, que estamos ahora tranquilos y puede venir Cristo y los que estén vivos en ese momento serán arrebatados y a juicio todo y nos vamos con el Señor. Bueno, eso sí creemos, pero él está poniendo como que no creemos en el arrebatamiento cuando lo que no creemos es en un rapto secreto. El rapto secreto que viene de la teoría de Juan Nelson Darby en el año 1830, donde enseña de que la iglesia será raptada, será al cielo. No es que viene Cristo de una manera visible para todos los humanos, sino que viene de una manera secreta. No sé dónde está en la Biblia que va a venir de una manera secreta, que se lleva solamente a la iglesia porque acá en el mundo va a haber guerra, explosiones, un anticristo, persecución de los judíos. Los judíos se van a convertir todos y eso es la teoría dispensacionalista, que ellos lo toman como de última en esto. Podríamos decir, bueno, sería una doctrina secundaria porque lo que pase después de la segunda venida o el rapto que dicen, todo bien. No habría una diferencia en cuanto a decir, son herejes o lo que sea. Es una postura y una teoría. El tema es que ellos viven hablando de esto y adivinan el futuro y que bueno, que viene el señor, que no viene, que viene de lo alto, que el anticristo es Donald Trump, que el anticristo es Mickey Mouse, dicen por ahí. Bueno, y empiezan con esos delirios y eso es lo que cuestionamos de la teoría dispensacionalista de Juan Nelson Darby. Con Yesenia Ten, la primera vez que me la refirieron, yo fui a ver porque yo creo en el ministerio de la mujer. Ah, bueno, vieron, ahí ya arrancamos. Yo creo en el ministerio de la mujer y no sé si estará a favor de Yesenia Ten porque están en el mismo núcleo. A ver, el pastorado femenino, no vemos un ejemplo de una pastora en la Biblia. Ahí vemos que ya Pablo empieza a enseñar en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 en adelante, de que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, no sé cómo no pueden ver ciertas doctrinas en las escrituras. ¿Será por los anteojos? Nada, pero va con onda. A ver. Sí, creo, creo que el ministerio de la mujer, mi mamá era una persona que fue llamada por Dios y yo fui testigo de las sanidades, poderes y milagros que Dios, como Dios la usó. Bueno, ahí está el problema, que ellos seguían solamente por ver. Si alguien hace milagros es porque Dios lo está usando. Bueno, el tema es que si vas a un curandero, te va a sanar seguramente y hará algunos ciertos milagros, porque Satanás tiene poder. Entonces, vas a ver que es lo que incluso hay muchas personas que dicen que fueron sanos por las virgen. La virgen de Catupecumachu, que la virgen de Guadalupe, que me sanó y que me salvó. Entonces, vas a hablar con muchas personas y todos te van a decir que algún milagro recibieron o tuvieron. Por eso son devotos hasta con san la muerte. Entonces, pero eso no es la evidencia para decir que Dios está obrando. Por eso decir que mi mamá es pastora porque hizo milagros y yo creo que así no funciona, porque si no vamos a caer detrás del que hace milagros, vamos detrás de esa persona y vas de cabeza al infierno ya con esta postura. Bueno, nosotros hemos hecho varios programas donde defendemos el pastorado femenino porque es una contradicción con Pai, que tú me digas que la mujer sí puede predicar, pero no puede ser pastora. Bueno, ahí tenés un grave error donde no saben diferenciar. No es que no saben diferenciar. El tema es que quieren poner a la mujer como pastora a como de lugar, pero lo que tenés que entender es que yo puedo predicar. Es más, todos estamos llamados a predicar el evangelio, hacer luz y sal y predicar la palabra de Dios. Pero eso no significa de que tengas un llamado de parte de Dios a pastorear, que es otra cosa. Pastorear significa que una persona se dedique a una iglesia, a un grupo de hermanos, a disipularlos, a instruirlos, a corregirlos, a supervisarlos. Para eso es una carga muy pesada que viene de parte de Dios y no podés poner a la liviana de que todo el que predica es pastor. Entonces, si vos te vas a una iglesia, que por ejemplo, si hay 100 personas que predican el evangelio, o sea que tenés 100 pastores en la iglesia, ¿cómo funciona? No funciona de esta manera. Y ese es el tema, que lo que no entienden es que hay requisitos para ser pastor, que no todos tienen ese requisito, no todos tienen el llamado de pastor. Entonces, el que predica es pastor. Así directamente lo identifican, pero bueno, vayan a las cartas pastorales y vean los requisitos de la anciana por un lado y los requisitos del pastor por otro, que no tiene nada que ver. Y nos queremos enfocar precisamente en esta falsedad del salvo siempre salvo y en algunas cosas. Bueno, ahí vamos en la falsedad del salvo siempre salvo. Esta es una teoría arminiana, semi-pelagiana, cuando se piensa de que Dios te salva, pero ahí depende ya de tus obras. Entonces el hombre va a empezar a hacer obras para ser salvo. El tema es que vamos a ver que las obras del hombre, qué tan buenas pueden hacer. Si la salvación llega a depender de nuestras obras, estamos muertos. Muertos. Bueno, vamos a ver siempre que el hombre, si tiene que caminar en santidad, a ver, tiene que caminar en santidad y crecer en amor, en fe, en santidad, en mansedumbre. Pero lo que hay que entender es que estamos en la naturaleza caída, en la naturaleza pecaminosa. Entonces, pensar de que yo, en mi estado natural, que es pecado, tengo que estar en santidad para ganarme el cielo, es algo que ya el parámetro es imposible. Por eso la salvación va a descansar en Cristo y después, por amor a Cristo, vamos a corregir nuestra manera de vivir. Pero no es que vamos a corregir nuestra manera de vivir para ganar nuestra salvación, que es lo que enseñan. Lo toma como errado de que la salvación descansa en Cristo y no en el hombre. Esa es una teoría errada, aunque toda la Biblia justifique lo mismo. Mi salvación viene de Jehová, la salvación es Jehová, la salvación está en Cristo. No, la salvación está en el hombre, dicen ellos. Conocidos por justamente denunciar los apostólogos de la prosperidad, pero también están mal. Ahí usted puede ver la lista. Juan Manuel Vaz, Will Graham, Miguel Núñez, John Piper, John MacArthur y Sujel Michelin. Entonces, mire, mírelos bien. Ellos, ahí está casi completo el combo, me faltó ahí Armando Alduzin. Bueno. Bueno, pero Armando Alduzin es pentecostal, creo. En su movimiento es pentecostal, tiene una doctrina bastante, no es tan desastrosa como la mayoría, pero en lo que es escatología, rapto y todas esas cosas sigue con lo mismo que de los pentecostales. Bueno, en este combo ellos tienen confusión con arrebatamiento y segunda venida visible. Armando Alduzin, por ejemplo, él reconoció recientemente, porque él sí sabe distinguir entre arrebatamiento y segunda venida visible, pero él estaba dando fechas para el arrebatamiento. Alguien por ahí, un resentido social de allá de Puerto Rico, estaba comparando que yo no sé qué, o yo no sé qué, porque mi abuelo, hasta donde yo sé, nunca dio fecha para el arrebatamiento. Pero montones de personas que están aquí ahora mismo. No conoceremos muerte nunca. Nos reiremos en la cara a la muerte. Nos reiremos en la cara al sepulcro. No nos va a pasear nadie por un ataúd, por una ciudad, para tirarnos después en el cementerio. Nada. Sonará trompeta y volaremos en cuerpos de gloria sin haber muerto nunca. ¡Mentiroso! No, no dio fecha, pero dijo que el arrebatamiento, él no iba a morir. Así que no sé cómo pueden salir de esto. De última tenés que decir, bueno, mi abuelo ya estaba medio, en una tiró una fecha y no vino. No está mal decir, a ver, mis queridos hermanos, el problema es que muchas veces se va a tender a querer idolatrar a ciertos predicadores. Entonces se va a terminar diciendo, no, de última decís, bueno, se equivocó, él estaba emocionado con que el rapto iba a venir y bueno, hay cosas que tienen fallas. Lo mismo que ahora, por ejemplo, estoy reaccionando a la película de Lutero. Y todos me ponen, no, porque Lutero fumaba, porque Lutero le pegaba a la mujer, porque no contás que Lutero omitía el libro de Santiago y que... A ver, yo no estoy diciendo que Lutero era Cristo en la tierra. Martín Lutero era un hombre común y corriente que dio lo utilizado para la reforma, para separarse de la apostasía de la iglesia católica. Y bueno, después obviamente que habrán tenido malas interpretaciones bíblicas o algún concepto erróneo. No pasa porque digamos que son perfectos. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá también va a hablar de que John MacArthur habla acerca del suicidio, que el que se suicida puede estar con Dios. Yo no estoy a favor de esa postura. Entonces, respeto la teología o lo que enseña, pero no andamos con un fanatismo a decir, no, a ver. Por ejemplo, Armando Aldoussin yo lo respeto mucho. Hay muchas cosas muy lindas que enseñan, estudios bíblicos muy lindos, pero hay cosas que no van. Entonces, mis queridos hermanos, no seamos fanáticos ciegos de querer defender al hombre porque vamos a estar complicados. Yo lo he explicado muchas veces. O no sé si es que se hacen los tontos. Una cosa es Gigi, otra cosa es el nieto de Gigi. Una cosa es que él es mi abuelo, otra cosa es la parte ministerial. Aquí quien está hablando no es Gigi Ávila. Bueno, en ese sí te banco. En el sentido de que, sí, lo que hizo Gigi Ávila no tiene nada que ver con vos. Por ahí no se le puede poner a la persona toda la carga de todo lo que hizo el abuelo, ni tampoco los laureles. Porque también a veces, por ejemplo, acá en Argentina había un guitarrista muy conocido, se llamaba Papo, que acá muy famoso, un rockero de aquellos. Y muy conocido. Y bueno, tenía un hijo que no era muy conocido. Pero bueno, muere su padre, Papo, y él empieza a cantar las canciones de su padre. Y cuando iba a tocar, la banda de él se llamaba Loborne, pero decía el hijo de Papo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que muchas personas utilizan la fama, el prestigio, la posición de una persona, y decir yo soy el hijo o yo soy el nieto, tomando ciertos laureles, pero después decir no, no, no me identifiquen con él. Bueno, esto es para... Es Miguel Sánchez Ávila. Entonces, ustedes son los que dicen que nadie se compara a Gille, pero me comparan, entonces se contradicen. Se te va a comparar... Bueno, muchas personas sí te van a... Y bueno, esto también tenés que tener en cuenta, que ya por ser familiar de Gille te van a comparar. El tema es que te van a comparar si haces las mismas locuras que tu abuelo. ¿Se entiende? Que ya veo que la doctrina es la misma, por lo que estoy viendo hasta el momento. Y es la primera vez que te veo y la primera vez que estoy reaccionando. Pero insisto que me cae hasta un poquito mejor que Gille Ávila. Gille Ávila me fastidiaba escucharlo. Era todo como un show. Ah, porque el señor viene y era todo... Acá por lo menos estoy escuchando a una persona que tiene coherencia, hasta se atreve a cuestionar lo que enseñan ciertos predicadores reformadores, y esto es lo que me gusta, ¿se entiende? Está errado. Bueno, yo, la doctrina, si él está en esta posición, yo estoy en la otra. Estamos en contra, ya por lo que veo, de la doctrina. Y ya sé que viene del lado del rapto, pastorado femenino, seguramente viene con el diezmo, bueno, hay un montón de cosas que es muy clásico de los pentecostales. Sí. Bueno, decida, mijo, por fin. Como dirían los colombianos, mijo. Están locos de remate, ¿no? Aquí es Miguel Sánchez Ávila. Y yo nunca he dicho, ni nunca daré, fechas para el arrebatamiento, porque ahí, si yo alguna vez hiciera eso, que lo veo muy difícil, lo veo imposible, mejor dicho, corríjame a mí. Bien, en eso este banco, ¿ves? Tienes sentido común en ciertas cosas. Espero que cumples con tu palabra y no andes tirando fechas en día y mañana. Porque es imposible dictaminar una fecha. Ahí Armando Alduzín se equivocó. Lo que pasa es que... Bien, estamos de acuerdo en esa. Está bien, bien. Por eso, ¿ves? Me cae bien. Me cae bien este hombre. Yo pensé que me iba a irritar más. Pensé que me iba a encontrar con... A ver, cuando me dicen reaccionar al nieto de Gigi Ávila, yo me imaginaba que iba a ser Gigi Ávila multiplicado a los tiempos de hoy y que no iba a parar de delirar, pero hasta el momento está siendo muy coherente a eso a lo que voy. Es una equivocación que es cualquiera. Es una equivocación que es terrible. Si nos podemos equivocar... Bueno, por ejemplo, que nos equivoquemos es una bobería, una tontería, o que tengamos una diferente escuela de pensamiento, pero decir una fecha para cuándo va a ser el arrebatamiento es una... Bien, ahí está. Aunque tengamos diferentes escuelas de pensamiento, pero bien, en esto vamos muy bien. A ver, continuamos. No digas con espagueti. No son fuertes en la escatología bíblica. No saben nada. Bueno, ahí está el tema que él da por hecho la escatología que viene del dispensacionalismo de Juan Nelson Darby y piensa que los demás que piensan diferente o que lo estudian con una visión diferente, basado en las escrituras de una manera simbólica, está mal. ¿Se entiende? Entonces, MacArthur, que es de la línea de ellos, esa línea calvinista, ese hombre dijo que supuestamente el que se ponga la marca de la bestia todavía podrá recibir la salvación. Yo le voy a mostrar, ¿verdad? Bueno, en esto, con la teoría dispensacionalista de John MacArthur, en eso no estoy de acuerdo. Pero sí que estoy de acuerdo en la manera de enseñar que no hay paranoia. No te lleva a la locura que lleva al pentecostalismo de que van a venir todas esas locuras que a la gente le trae paranoia y que le trae miedo. Y usted se acordará que para cierto tiempo hubo unos memes que decían, en burla y en ironía, repitiendo esta terrible cosa que este hombre dijo. Bueno, el tema es que se están sumergiendo desde una óptica del dispensacionalismo, desde John MacArthur hasta la de Gigi Ávila. No, perdón. Bueno, la de Gigi Junior, me voy a confundir seguramente. La del nieto de Gigi Ávila. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la marca de la bestia no es un número, no es un tatuaje, no es un chip, no es una vacuna y todas esas cosas que están acostumbrados a decir. Entonces muchos de ellos piensan que el que tiene la vacuna se basa... No, no, no son esas cosas. El que tiene la marca de la bestia es la persona que no ha nacido de nuevo, que tiene su mente en las cosas del mundo lejos de Dios y sus obras están basadas en todas las obras fuera de Dios. Por eso los salvos están marcados con el sello del Espíritu Santo. Entonces están hablando de una cosa que ya no tiene nada que ver esto. Bueno, yo voy a resumir un poco lo que este grupito predica o lo que es su doctrina. Bueno, ya dije varias. Ellos dicen que la persona que se suicida todavía puede ser salvo, que la mujer no... Bueno, esa doctrina del que se suicida, cada uno lo habrá dicho, lo habrá explicado en un contexto. El tema es que si vamos a las Escrituras vamos a ver cuatro suicidios. Vamos a ver que en los cuatro suicidios fueron hombres que no tenían a Dios y que vivían lejos de Dios. Y cuando vemos muchas personas, hijos de Dios, que estaban cerca del suicidio con ganas de querer morirse, no se mueren porque Dios los sostuvo. Entonces yo lo que tomo es que las Escrituras nos enseñan de que el que es un hijo de Dios se va a sostener en Dios pese a los tormentos que viva. ¿Se entiende? Si no, Hobbes se tendría que haber muerto, Elías se hubiese pegado un tiro y bueno, así. Pero vemos que el Señor los sostuvo, el Espíritu Santo los sostuvo. Esa es mi postura, pero cada uno habrá dado su interpretación acerca de la situación. Armando Alduzin también había explicado una, de que si, bueno, el motivo es que, por ejemplo, si en algún momento venía una guerra, de que, por ejemplo, en los tiempos bíblicos, que venía el ejército enemigo a conquistar y que se llevaban a tus hijos, que te mataban, que te humillaban, que te violaban y por ahí era conveniente suicidarse. Bueno, hay ejemplos donde uno puede decir, mirá, acá, por ahí, te conviene, si la persona se suicida para no sufrir este calvario, pero es fiel a Dios. Bueno, habrán dado una explicación, pero esta es la mía. No puede ser pastora, pero sí puede predicar algo. Bueno, a ver, esto es lo que no entiende que las mujeres no pueden ser pastora porque se les está prohibido. No vemos una pastora en las Escrituras, pero sí, no es que pueden predicar, deben predicar. Pero cuando estamos hablando de predicar, no estamos hablando de un púlpito, no estamos hablando de una iglesia, sino que prediquen el contexto en el que te toque vivir. De eso se está hablando. Esto es totalmente contradictorio porque los ministerios son varios y además del ministerio pastoral está el ministerio de evangelistas, maestros, todos son predicadores. Claro, el pastor es diferente al evangelista, etc., pero tú entonces estás limitando al Espíritu Santo, dices que el Espíritu Santo puede hacer algo por un lado y por el otro no. Bueno, el tema es que no es que uno está limitando al Espíritu Santo. Nos guiamos por la palabra, que el Espíritu Santo nos dice qué es lo que tenemos que hacer, aunque no te convenga, aunque no se adapte a tus intereses de que la mujer sea la pastora. Así están. Si tienen mujeres pastoras, no me quiero imaginar cómo serán estas iglesias. Bueno, yo voy a seguir diciendo de lo que ellos dicen. Ellos dicen que el salvo siempre es salvo, que la sangre de Cristo no tiene poder, que cubrirse con la sangre de Cristo es superstición y que los dones del Espíritu... A ver, el tema es que muchos pentecostales utilizan la sangre de Cristo como un amuleto mágico. Es decir, me cubro con la sangre de Cristo y voy a ir a buscar ese trabajo. Esta casa la cubro con la sangre de Cristo porque hay ruidos extraños, porque hay demonios. Entonces, ah, hijo, te vas a la escuela, te cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para eso. Han hecho una superstición de la sangre de Cristo los movimientos religiosos. Entonces, lo que no decimos es que la sangre de Cristo no tiene poder para que te vaya bien en tus negocios, para que te compres un auto, para que consigas el amor de tu vida. La sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo es cuando uno reconoce que ha pecado, se arrepiente, dice, no lo vuelvo a hacer más, y le ruega al Padre, Señor, te pido perdón. Y ahí es donde decimos que por la sangre de Cristo nos llega el perdón, porque si le pedimos perdón directamente al Padre, ¿por qué te tiene que perdonar? Pero para eso está Cristo y la sangre, que la sangre de Cristo nos cubre, que significa que cubre todo tu pecado, limpia todo tu pecado. Entonces, la sangre de Cristo es para el perdón de los pecados, no es para que te vaya bien en la vida. Los dones del Espíritu eran solo para los apóstoles. Bien, ahí está. Los dones del Espíritu, a ver, los dones eran para los apóstoles. Y claro, porque en ese tiempo se tenía que expandir el Evangelio por todas partes del mundo, entonces habían grandes señales y milagros en los apóstoles, para que todo se enfoque en el cristianismo, en las Escrituras, pero al final del ministerio vamos a ver que ya los apóstoles no tenían el poder que tenían cuando comienza el ministerio. Ya dejan gente enferma por todas partes, ya vemos que Pablo le dice a Timoteo que tome vino para el dolor de estómago. Ya empezamos a ver de qué esos poderes. Y hoy en día, que esta gente, que los pentecostales piensen que tienen el poder de los apóstoles, vemos que ya están delirando. Pedro sanaba con la sombra. ¿Estos hombres qué pueden sanar? Lo traemos ahora a cualquiera y lo ponemos soledante a un enfermo. No sanan a nadie. Pero ellos están convencidos que tienen los poderes de los apóstoles. Pero bueno, no entendieron que fueron las señales igual que las lenguas para un tiempo, para una época. Y hoy en día, son falsos todo lo que estamos viendo. Y que el don de lengua es fuego extraño. ¡Rabasaca! ¡Rabasaca! A la iglesia pentecostal donde vayan van a ver que están todos hablando en lengua. Están los niños. Bueno, eso es fuego extraño ya. Si vos te vas a una iglesia donde no se entiende qué es lo que dicen, donde están gritando, donde hay desorden, donde están entrando en trance y hablan cualquier cosa, eso es fuego extraño. La iglesia tiene que ser reverente, un culto público donde la prioridad sea la palabra, la predicación, no los delirios, no los delirios místicos, no hablar en lengua. ¿De dónde sacaron eso? Hablar en lengua. ¿Se entiende? Eso se dio en una época, en una fecha, se dio para que el evangelio sea predicado en diferentes lenguas. Era una enseñanza para los judíos que estaban en esa época. Pero bueno, hoy piensan que decir Rabasaca y Chiribí, Chiribí es algo vigente. El título de uno de los libros de ese señor John MacArthur y además dicen que eso del Espíritu Santo es teología pentecostal, como si el Espíritu Santo fuera de una denominación. No, lo que se dice es que la teología de yo recibo el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Esa es una teología pentecostal y falsa. O sea que los mudos no pueden recibir el Espíritu Santo. Entonces, lo que se está enseñando en el pentecostalismo es que cuando hablas en lenguas es la evidencia de que tenés el Espíritu Santo y eso es totalmente falso. Eso es lo que le han enseñado a ellos. Dicen que no es válido ungir con aceite porque eso también según ellos es superstición y también solo de los pentecostales. Exacto. Cuando, a ver, el ungir con aceite, vamos a ver que a lo largo de la historia, por ejemplo, se ungía con aceite los instrumentos, los utensilios del tabernáculo. Esto significaba de que lo que eran las copas, todo lo que era el candelero, todo lo ungían con aceite, que significaba que eran los instrumentos para servir a Dios en el tabernáculo. Lo que significa el aceite es una representación del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, en el tabernáculo ungían los utensilios y los instrumentos, todo, significa que nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo para ser usados por Dios. También se ungían a los reyes. Era una manera de decir, por ejemplo, Saúl, eres un rey, Dios te eligió para ser rey. Por más que haya sido malo, pero es el que Dios utilizó para darle una enseñanza a ese pueblo y a nosotros. Entonces, fue elegido por Dios. Esto es lo que significa que el Señor levanta a los gobernantes y todo. También se ungían a los sacerdotes, pero era la representación del aceite que era para los ungidos. También vemos que se ungía con aceite a los animales como uso medicinal. ¿Se entiende? Pero lo que tenemos que entender es que en el Nuevo Testamento el ungido es Cristo y no el aceite. No hace falta que usen aceite porque eran símbolos de la misma manera que habían símbolos con el sacerdote, con los animales, con el sacrificio. Todo era Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento el aceite es Cristo. Representa que el ungido es Cristo, no el aceite. Y me van a decir, pero no, pero Santiago nos dice que unjan con aceite y la oración lo sanará. A ver, mis queridos hermanos, en esa época, como les acabo de repetir, de que Pablo le dice a Timoteo que tome vino por sus alores estomacales. No le está diciendo emborrachate para ahogar las penas y el dolor. No, era un uso medicinal el vino. Cuando vemos al buen samaritano, cuando ayuda al hombre que estaba herido, ¿qué le ponen las heridas? Aceite. Entonces, para los usos medicinales de la época, el aceite era lo que sanaba. Pero como una medicina, como un alivio para las heridas. Entonces, no es que se le ponía el aceite, lo que le estaba diciendo era que utilice los medios medicinales que tengan para la época y que descansen en Dios orando. Que la oración de fe salvará al enfermo. Y está hablando de salvar, no está hablando de sanar. ¿Se entiende? Bueno, esto es un simbolismo. Pero bueno, ahí vemos las iglesias pentecostales bañando con aceite. ¿Y qué tipo de aceite? Aceite patito. El aceite de oferta, aceite de cocina. ¿Se entiende? Y en el mejor de los casos, aceite de oliva. Y dicen, este es un aceite... No, es aceite que encontrás en el supermercado. Si te vas al Antiguo Testamento, vamos a ver que no podían hacer cualquier aceite. No podían utilizar cualquier aceite para ungir. Pero bueno, así están las iglesias pentecostales. Ellos se hacen los locos porque no leen la Biblia. Dice. Ellos se hacen los locos porque no leen la Biblia. Lo único que hacen es hablar de Biblia, no es por defenderlos. Pero ustedes van a ver las prédicas, por ejemplo, de Will Graham. Siempre está con la Biblia. Fíjense que este hombre no citó un versículo bíblico todavía, el nieto de Gille. Cuando hablamos con cualquiera de estos hombres vamos a encontrar que se basan en las escrituras. No se van a basar en las experiencias personales. No se van a basar en lo que soñaron. No van a contar su testimonio de cómo amanecieron y lo caótica que fue la semana. No van a estar haciendo todo ese tipo de locuras porque el llamado es enseñar las escrituras al pueblo. Pero esto le parece loco. O por lo menos, bueno, la ley y no le hacen caso. No sé, no sé. También dicen, por lo menos este es Juan Manuel Vaz, este es el señor, él dice que supuestamente también es el enredo que él mismo ha predicado, que el diezmo supuestamente no es válido. Yo no sé cómo él se mantiene en el caso de su iglesia. Bueno, acá, fíjense que venimos, es la, a ver, si recién dijo no me comparen con mi abuelo Gigi Ávila, no queda otra, enseñás exactamente lo mismo, estás clonado a tu abuelo. Un poquito más de onda con esos anteojos, un poquito más de onda de que por ahí no sos de andar a los gritos, lo que sea, pero estás enseñando lo mismo. A ver, el diezmo quedó abolido en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el diezmo vemos que era de la ley ceremonial y si en Cristo termina la ley ceremonial cesan los sacrificios, cesa el sacerdocio, cesa todo lo que era la ley ceremonial y que dentro de ello estaba el diezmo. Y ahí está preguntando ¿cómo se sostiene la iglesia? Esa es la excusa. Bueno, ustedes tienen que diezmar porque tienen que sostener la iglesia. Primero, se sostiene con el amor de los creyentes y con las ofrendas. Por amor, como cada uno dispuso en su corazón. ¿Pero cómo hago para pagar si vos tenés una iglesia tan grande y no podés pagar nada es porque Dios no te ha mandado a que tengas esa iglesia grande? Siempre tienen que tener una iglesia conforme, cuando hablo de iglesia estoy hablando del edificio en este caso, tienen que ser conforme a lo que es el pueblo, a lo que es el dinero y las entradas por las ofrendas. Pero bueno, acá estamos viendo que personas gentiles reciben el diezmo de gentiles cuando no son levitas, cuando no reciben ni siquiera vemos que ni siquiera era en dinero el diezmo en el Antiguo Testamento. Pero bueno, esto te hace un ladrón y esto vas a tener que rendir cuentas delante de Dios. Te va a decir el Señor ¿qué haces cobrándole diezmo a mi pueblo? No, no, bueno, explíquenle al Señor, ahí ya se arreglarán ustedes. Son neófitos, por lo menos este es Juan Manuel. Bueno, en cuanto Juan Manuel Vaz explica bíblicamente qué es lo que se enseña acerca del diezmo y por qué no creemos que hay que diezmar lo que es la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Eso lo explica. Entonces, neófito no es. Cuando hablamos de neófito es una persona nueva que no tiene conocimiento bíblico y eso lo podemos aplicar en muchos pentecostales que por ahí no conocen las Escrituras pero directamente piden el diezmo, directamente hacen imposición de manos, no saben de dónde viene la doctrina. Eso sería ser neófito. No una persona que tiene una instrucción, que tiene una Biblia, que tiene una teología y un pensamiento y en eso es lo que cree y en eso va, eso no es ser neófito. ¿Se entiende? Manuel Vaz es un neófito de alta categoría de por allá de España. Escuchar una predicación de este hombre es como escuchar a alguien que venga y te traiga un balde de agua fría y te lo eche encima. Igual el irlandés. Y bueno, eso hay que hacerle muchas veces a muchos predicadores que están en llamas, que están en fuego bailando y alzando y por ahí necesitarían un baldazo de agua fría. Este señor irlandés que lo sigue que se llama Will Graham. Pero bueno, mis queridos hermanos, eso fue algo de lo que acabamos de ver de este hombre, el nieto de Gigi Ávila y bueno, es una postura muy marcada de un pentecostalismo que bueno, que está cuestionando a los reformados y que está perfecto. Uno no tiene por qué enojarse cuando se les cuestionen en lo que uno cree y eso es lo que uno le tiene que empezar a explicar y mostrarle porque distorsionan muchas cosas. Pero bueno, mis queridos hermanos, seguramente vamos a volver a reaccionar porque hay mucho, mucho material. Pero bueno, la verdad que pensé que me iba a doler la cabeza, pensé que me iban a sangrar los oídos, pero fue bastante lo que dijo tenía sentido desde una postura que no tiene nada que ver con la que yo creo, pero bueno, fue bastante agradable, por eso seguramente vamos a volver a reaccionar. Así que bueno, mis queridos hermanos, nos estamos viendo y que Dios los bendiga a todos. Chau, 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 chau. Chau.